Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Hunter x Hunter. Las arañas saben que la respuesta para poder recuperar a Criolio está acá, así que quizás las vemos en este episodio otra vez. Quizás nos acercamos a Hisoka, que tanto estamos esperando ese momento, pero por ahora parece que está arrancando el tramo final de lo que va a ser la captura de cartas. Así que vamos a ver el nuevo episodio, vayan como siempre al drive abajo en la descripción para ver la reacción y cuando terminen vengan para acá, que hablamos de lo que ha sucedido en el capítulo de Hunter x Hunter. Así que vayan a buscar el drive y vengan. ¿Me agarró un dolor en el brazo? Bueno, fue un episodio en el cual empezamos a tratar de ganar el juego. Bueno, ya lo veníamos haciendo desde un par de semanas, pero ahora lo estamos haciendo realmente. Empezamos a ponernos más en riesgo, empezamos a interactuar con otros jugadores, empezamos a tratar de conseguir cambios, quizás de ser más inteligentes que otras personas. Estamos compartiendo información, estamos aprendiendo un montón. A Kong le falta, y compañía, le faltan un montón de cartas. Entonces ellos todavía tienen juego para rato, pero bueno, conseguir una carta de las más importantes para ellos es bueno. Y van a tener dos de las tres que le faltan al otro equipo, así que podemos estar en problemas en algún momento. En este episodio entonces conocimos a varias personas, nos explicaron cosas que no voy a repetirlas porque no tienen mucho sentido. Son cuestiones que tienen que ver con lógica del juego, de hablar con gente, del negocio, del intercambio de cartas, de la compra de cartas, del uso de cartas. Fue todo como para que lo tengamos en nuestras mentes, quizás en algún punto lo utilicemos. Pero por ahora es solo eso. Aparecieron varios personajes, creo que el más importante es el muchacho este que apareció Aya al final del episodio, que se llama Goryu. O se escribe Goryu, no sé cómo se pronuncia. Tengo que prestarle más atención a la pronunciación para la próxima semana. Pero él aparece en el final de la intro, mirándolos a Kong y compañía. Así que quizás es más importante para ellos en este último tramo de quizás el juego. Bueno, habrá que descubrir quién es, habrá que descubrir por qué está acá, habrá que descubrir cuestiones sobre él que probablemente las hagamos próximamente. Me gustaría que el próximo episodio sea de pelea. Siento que para derrotar a estas personas vamos a necesitar ser habilidosos. No sé si esto va a ser habilidosos mentalmente o si va a ser una pelea constante de Nen entre todos y cada uno va a tener la posibilidad de mostrar sus habilidades. Quizás es un uno a uno, siempre. Así que quizás tenemos 15 peleas y el último tiene que pelear contra Razor, que es aparentemente el líder de este grupo. Así que todo eso lo veremos próximamente. Razor. Razor es... Sí, Razor es con el cual se enfrentaron las arañas, así que es poderoso. Bueno, 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 bueno. Eso vamos a tener que entonces verlo próximamente. Sabía que me sonaba de algún lado el nombre. Pero él es el líder aparentemente de estos piratas, es uno de los codificadores del juego, es uno de los creadores del juego. Así que va a ser interesante poder ver cómo luchamos contra él para conseguir esta carta súper poderosa. Y también, súper importante, ¿no? ¿Quién se queda con la carta? Porque obviamente ellos quieren monopolizar las cartas. Y qué te quita a vos que la persona que la consiga no quiera compartirla o no quiera que vos la tomes. Entonces, no sé si la carta queda flotando en el aire, la tenés que tomar y salir volando para que nadie te trate de matar o de robar. No lo sé. Eso habrá que verlo también próximamente. Pero fue un episodio más de conversación, un episodio más de conocer cómo se sigue manejando el juego. Conseguimos una carta que básicamente es una carta que nació por la bondad de los chicos. Y que hay muchas más posibilidades, hay 14 cartas más todavía de esas. Así que, nada, veremos próximamente cómo es que sigue todo. Pero este episodio fue bastante tranquilo. No tuvimos arañas. Tuvimos la mención de Razor. Tenemos que luchar contra los piratas para poder conseguir esta carta. Y probablemente habrá que luchar contra el líder de estos piratas que es Razor. Así que lo haremos, ojalá, en los próximos episodios. Así que me voy a ir. Es una pena que no pueda hablar tanto. La verdad es que siento que este video va a quedar cortísimo. O sea, últimamente están bastante cortos los videos porque no hay mucho para hablar. No estamos tanto metidos en personajes en este tramo de la serie. Es un tramo más de conflicto externo. O sea, que estamos jugando un juego y combatiendo contra bichos y cosas de este estilo. Entonces, los conflictos internos de los personajes, como podría ser todo lo que le pasaba a Kurapika con las arañas, a Killua con su familia, a On con su padre, a Leorio con sus intereses externos para poder ayudar a la gente. Son cosas que, cuando las conocimos, las conversamos. Pero ahora no están en ningún tipo de cuestionamiento la moralidad o el interés de cada uno de los personajes. Así que, por ahora, no necesitamos y no vamos a hablar mucho de ellos. No sé. Quizás en algún punto, cuando nos acerquemos más al padre de Gon, lo hagamos. Quizás en algún punto Killua tiene que enfrentar quién es. Pero no parece que sea esta la parte de la historia en la cual nos concentremos en los personajes. Sino que vamos a concentrarnos más en la acción y en avanzar. Así que, como diría Eren, siempre para adelante. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Hunter x Hunter. Si tienen ganas, ya está disponible, probablemente, los próximos dos episodios en Patreon. Así que, si tienen ganas de ir para allá, pueden ir a hacerlo. Si no, no se preocupen, que todo llega acá a YouTube. Así que, nos vemos próximamente en los próximos videos. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Hunter x Hunter. O en Patreon, si se van para allá. Chau, chau.